Marga, bueno, te quiero enseñar una cosa interesante. Más que interesante, es una apuesta. ¿Te interesa? Sí, acepto. ¿Aceptas? Pero no sabes que vamos a apostar. No, pero no. Mira, coge, saca las cartas y saca la carta que tú quieras. ¿Salvo una? Sí, sí, claro. Bueno, saca las todas y la carta que tú prefieras. La que más te guste. Yo la puedo ver, no es ese tipo de truco. Vale. ¿Vale? ¿La tienes? Vale, y te voy a pedir que la firmes. ¿Vale? Vale. Perfecto. Marga, pues mira, la apuesta es la siguiente. La apuesta es que yo voy a hacer que tu carta viaje dentro de la caja. ¿Vale? Pero, pon tus manos así y deja la carta ahí encima. Pero no solamente eso, sino que haré que viajes dentro de la caja, mientras que tú tienes la caja. ¿Vale? Entonces, pon la otra mano encima. ¿Vale? ¿Cuánto apostarías a que soy capaz de meter la carta dentro de la caja mientras tú tienes la caja? ¿Apostarías 10 euros? Sí. ¿Mil euros? No, 10, 10. ¿No? He hecho mucho. ¿Y si te digo que soy capaz de hacerlo sin tocar la caja? ¿Entonces al apostarías 5 euros solamente? Sí, yo tocar la caja. Porque me da mucho miedo. Mira. Meter la carta dentro de la caja. ¿Listo? Ya está. No. No has vencido. ¿No? ¿Está aquí? No, no. Está dentro de la caja. Te lo aseguro. No, no está dentro de la caja. Está aquí. No, no. Está dentro de la caja porque mira la caja. ¿Sí? Mírala bien. No hay nada. ¿No? La caja está al revés. ¡Ah! Todos estamos dentro de la caja. Todos estamos dentro de la caja. Dios. Qué fuerte. Pero ¿por qué se ha dado la vuelta la caja? Si no era esta. Era algo de la manera. ¿Lo podemos volver a hacer? ¿No? ¿No te gustó? Sí. Ahora estamos todos dentro de la caja. Y mira, ahora estamos fuera de la caja. Sí, claro. Dentro, fuera. Qué fuerte. Pero ¿cómo puede ser si la he tenido aquí? ¿Y no os he visto? No, no sé. ¿Es una guadaña? ¿Qué chulo? ¿Podríamos volver a hacerlo? No. No siento. Otro día.